Música The Thinkers, estudio creativo Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal Y bienvenidos a una nueva cápsula de análisis Esta nuevamente trae el tema del momento Que es el TIAR Y se titula El TIAR Respuesta a las FARC Bueno, antes de entrar con el tema de las FARC Y de la eventual aprobación del TIAR En la asamblea de la OEA Vamos con una breve explicación De esto que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca Un breve resumen sobre esto Como ustedes saben El TIAR es un mecanismo que data de 1947 Y que esencialmente está concebido como un mecanismo para que Las partes que lo suscriben Que son estados del continente americano Se vacunen frente a una amenaza a esos estados americanos Una situación que ponga en riesgo la soberanía La seguridad nacional de uno de estos estados Es o va a ser repelida por los países Que suscriben el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca Hay que decir que no son todos los países Están agrupados en América Ni siquiera del norte, latina, central O América Central y América del Sur Todos no son suscriptores del TIAR Pero hay un buen puñado de países que lo suscriben De hecho son 18 estados Nacionales Los que suscriben, entiendo Este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca Está pensado para que si surge una situación Donde efectivamente la seguridad nacional de uno de esos países Repito, se ve amenazada El conjunto de los países salgan en su protección A repeler la amenaza Y el repeler la amenaza Y aquí empezamos con las aclaratorias Va desde establecer mecanismos Que permitan negociar Con los elementos que introducen La disputa bélica Dentro de esos países Si es que la disputa existe Hasta conformar Un ejército Una fuerza militar Multilateral Multipaíses Que permita repeler la amenaza A través también de la aplicación De la fuerza Esto hay que tenerlo muy claro Para no poner las expectativas Donde no van Con el caso del TIAR Ahora bien Cuando uno lee el TIAR En su cuerpo Ustedes lo pueden leer Si ustedes googlean TIAR El primer resultado que les va a salir allí Es un enlace directo a la página de la OEA Donde en esa página Tienen el tratado completo Con todo su articulado Todos sus argumentos Y las conclusiones Ustedes van a ver Que en el espíritu del tratado Lo que está planteado allí Es el hecho de que un Estado Amenace a un Estado americano Es decir Un Estado puede ser de Europa Por ejemplo Amenaza a un Estado de América O un Estado de la misma América Amenaza a otro Estado de América Sin embargo El TIAR ha sido puesto en relevancia En otras situaciones Donde no son los Estados Los que amenazan la seguridad De un Estado americano Por ejemplo El TIAR ha salido a colación Entiendo Cuando grupos como Los grupos extremistas islámicos Que atacaron El 11 de septiembre de 2001 Amenazaron la seguridad De los Estados Unidos de América El TIAR Ha sido puesto también en relevancia Ha sido puesto en la palestra Cuando se suscitan procesos De guerras civiles Dentro de países Esto ha ocurrido Creo que en Centroamérica A mediados de los 60 Por allí Ocurrió creo que una vez En República Dominicana Yo sobre el historial De invocaciones al TIAR Preferiría Que ustedes Lo busquen en otra parte Porque se nos iría Toda la cápsula En esta situación Pero El cuerpo del TIAR Cuando ustedes lo leen Está reactado De manera Como si fuese El hecho De que solo un Estado Va a amenazar La soberanía La integridad La seguridad nacional De un Estado americano Sin embargo A mí hay cosas Y aquí vamos al tema Tema De esta cápsula Sin embargo A mí hay cosas Que pasado el fin de semana Donde se destapa De acuerdo a la revista Semana Por cierto Y no es rima De Colombia Toda una trama De complicidad De funcionarios De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana De Venezuela Con presuntos componentes De la guerrilla colombiana Y por ejemplo Hablo de la persona De Remigio Ceballos Jefe del CEO FAN En Venezuela Donde este Habría recibido órdenes Y las habría hecho Bajar a sus subordinados De no atacar Y no confrontar A grupos guerrilleros En la frontera Colombo-Venezolana Y que esta información Es confirmada Por el canciller Carlos Holmes Trujillo El canciller colombiano Luego desmentida También por Jorge Rodríguez Y por el propio Remigio Ceballos Pero que además Esto tenía una expresión En medio del contexto De las alocuciones De Maduro Donde Maduro Hablaba de una supuesta Alerta naranja Y mandaba movilizar Tropas a la frontera De hecho Están previstos A mitad de semana De esta semana Que corre Ejercicios militares En la frontera Colombo-Venezolana Donde se dice Que hasta se va a probar El tema de Creo que hasta los misiles Y hacer algunos ejercicios De esta facción De esta facción de la FARC Que vuelve a las armas Y que Confronta Busca confrontar Al Estado colombiano Hay una lectura allí De eso De una vinculación De eso Con una posible activación Del TIAR En la asamblea De la OEA Esta semana A mitad de semana El día miércoles Se va a estar votando Esta posible activación Del FARC Del TIAR En el caso Colombo-Venezolano De hecho La ruta es Que esto tiene que ir A la asamblea Allí a esta votación De países Que suscriben el TIAR Que son 18 Repito Y que dos tercios De estos 18 Tienen que aprobar La medida Del caso venezolano Que incorpore Y digo que es Colombo-Venezolano Porque incorpora De acuerdo a mi hipótesis De trabajo A las FARC En la ecuación ¿Qué ocurre acá? Que esto Luego de que Eventualmente Se ha aprobado En la asamblea De la OEA Si es que ocurre Serían unos 10 O 11 O 12 países Creo Que tienen que aprobarlo Porque son dos tercios De los 18 Pasaría A la asamblea De la ONU En la ONU Por supuesto Y bueno Allí veríamos Qué podría pasar Pero Digo que hay Hay que tomar Previsiones Con las expectativas Porque el TIAR Por una parte Nunca habla Por ejemplo Dentro De sus postulados De grupos guerrilleros Amenazando la soberanía De un estado Pero podría Pensarse Que en tanto Y cuánto Estos grupos Están amenazando La soberanía De dos estados Americanos El tema Puede conducirse Por allí A través de la activación Del TIAR Como número 2 Por el hecho De que el propio TIAR No contempla Automáticamente Esto lo ha aclarado Elliot Abrams La activación De una fuerza militar Multilateral Para hacer frente A una situación De conflicto Me explico El TIAR Dentro de sus postulados Y ya lo he dicho Contempla soluciones De negociación De buscar Que las partes Se pongan de acuerdo Ahora No tenemos que ser Muy Muy avesados En la materia Para entender Que un grupo Que se acaba De declarar en guerra Contra el estado Colombiano Nuevamente Que acaba de Decir que vuelve a la guerrilla Vuelve al tráfico De drogas A la extorsión Al secuestro Como modus vivendi Como es la FARC Va a ser combinado A sentarse en una mesa De negociación Para Por estos países Que eventualmente Si es que esto se aprueba Del TIAR Sean llevados A un proceso De negociación Con la FARC O sea Eso no pareciese Ser el camino Pero me parece Que la subida De volumen Con el tema FARC En Colombia Algo tiene que ver Con la subida De volumen Del tema TIAR En la OEA Y eventualmente En la ONU Ya el tema De las suposiciones Sobre si el estado Venezolano Colabora o no Con un grupo Narcoterrorista Como la FARC Otro es el ELN Pero esa es otra situación Y otro contexto No es meramente Una suposición Ya no estamos hablando De los primeros años De Chávez Donde salían informes De la DEA Por ejemplo Que decían que Chávez tenía Implicaciones Con la guerrilla Colombiana Y que les estaba Facilitando Instrumentos De trabajo Armas Pistas Para mover O tierras Santuarios Para mover el tema De la droga En Venezuela Ya no son suposiciones De la DEA Ya hay cada vez Más informes De inteligencia Del estado colombiano De los propios Estados Unidos De la prensa En general Información pública Disponible Que apuntan Hacia el hecho De que Maduro Está colaborando Con la FARC De hecho La semana pasada Habíamos a Diosdado Cabello A asomar Directamente Que él estaba A favor De la FARC En todo este conflicto Y que entendía Perfectamente El caso De la vuelta A las armas De la FARC De manera que Hay una confesión De partes Ya esto no es Una hipótesis De trabajo El hecho De que El estado Venezolano En manos De los secuestradores Del chavismo Apoye a la guerrilla Colombiana Toda la pregunta Va de que está Dispuesto a hacer El mundo Y no en este caso El mundo Sino el continente Para repeler Esa situación Y repeler Es la palabra Clave Pero repeler Va Repito En el marco Del TIAR Desde buscar Soluciones Negociadas Hasta conformar Un ejército Multilateral Multipaíses Para hacerle frente A esta situación E Ibrans Ha dicho Reitero Que no se puede Pensar directamente Y lo ha dicho En tiempos recientes No se puede pensar Directamente Que el TIAR Lleva a la figura De la invasión Armada A un país Sin embargo Esta subida De volumen Yo creo Que es aconsejable Seguirla de cerca Porque me parece Que están vinculadas Una cosa pasa El fin de semana Otra ocurre A principios de semana En la OEA Y yo creo que este tema Va cobrando cuerpo Esencialmente Porque gracias a Dios Veo un presidente Colombiano En la persona De Iván Duque Que está decidido A hacerle frente De una vez por todas Al tema de las FARC Y al tema de la guerrilla En Colombia Ya con implicaciones Dentro del territorio Venezolano Veremos que ocurre Pero de momento Lo que les pido Es que por favor Compartan esta cápsula De análisis En sus redes sociales Twitter Facebook Incluso en Whatsapp Que se suscriban Al canal Activen la campanita Y le den like A este video Para que mucha más gente Lo vea Y sin más que decirles Les espero En la próxima Gracias por ver el video